Y es de la información de que el Alfa, el Alfa grabó con un artista americano. ¿Nesto sabe cómo se llama ese artista? No, yo no sé. ¿Sabe cómo se llama? Yo nada más sé que sé que yo conozco a KDV, nada más. Tú vas más de inglés, nada más que conoces a KDV. A KDV, es porque ella a veces habla cuando está en su casa en pijama. Sí. Y en pijama que ya se llama. El Alfa sigue llevando el benbow al nivel del mundo. ¿Cómo llama el hombre que es Ricardo? El tipo, el que grabó ahora. Se llama Taiga. Oye, Taiga. Para la que la gente no sabe, Taiga tiene muchas canciones, como Testi, que se llama la canción. Pero cántame un chino. No, no, no me gusta la música. ¿No te gusta? No, ok. O sea, es más movible. Con la popo no hay que ponga un chino, no puede. Me llaman criadita. Sí, pero en inglés. Es Taiga. Vamos, ustedes vayan buscando un video. Un video de Taiga. Eso sí, lo que tú ves. Taiga, Taiga. Eso es como tirando la baba para adelante. Taiga. Tu ves muchos videos. Eso sí. Ah, hay una canción que tiene con Chris Brown que a mí me gusta. Como que es como un león y está como en una piscina. Esa sí me gusta. Ah, pongan esa. Que es con Chris Brown. Taiga y Chris Brown. Ok, que Taiga, uno de los raperos. ¿Qué es así que se dice así? Taiga. 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 Ajá. Ok. Se escribe Stigga. Como va jugándote. Stigga. Ok. Entonces, Taiga graba una canción con Alfa que supongo yo que es un dembow. Porque a Taiga le gusta mucho el ritmo bailable. Es un tipo que se conoce por el ritmo bailable. ¿El Alfa cartón inglés? No, no. Pues tú puedes cantar en español y que Taiga en inglés. ¿Por qué tú quieres cantar en inglés? Sí, pero el Alfa sabe inglés también. No, porque no, pues no, que no cante. Pero él sabe, él sabe inglés. No, 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 no. Él sabe inglés. No me venga a inventar. Él sabe inglés. Deja que Taiga cante en inglés y que el Alfa venga con el ritmo. El Alfa es tan duro que sabe inglés. Aquí tengo una idea. ¿Y cómo diablos lo van a entender? No, 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 no. Taiga que cante en inglés y el Alfa que cante en español. Pero tiene la capacidad de cantar. ¿Cómo que no estamos en nada? Claro, porque los americanos no van a disfrutar del Alfa. Yo sé que va a tirar su lésico en inglés. Pregunta. Viene pregunta. Luego de esa canción. Ey, ponlo, ponlo, ponlo. Ay, ay, ay. Es copyright. Es copyright. Dale, dale. Ponlo, ponlo. No, no, que lo ponga y después nosotros hablamos. Entonces ese es. Se está despegando el Alfa, así, ve. Así. Pregunta. ¿Es el Alfa el máximo líder del movimiento dominicano? Sí. ¿Y el lápiz? El papá de Gerard. Tío, dos preguntas muy diferentes. O sea, tú dices... La servilleta, pásame la servilleta, que me lo comí. Ok, entonces el lápiz y el papá de Gerard. El papá de Gerard. ¿No es el líder del movimiento? No. ¿Y el alfa? El líder del movimiento. Por encima de tu emul. Por encima de tu emul. Mira con quién está. Mira, ese muchacho va a pumpar que esos negros duran siete días en un party. ¿Cómo? Con los vasos rojos. Yo quiero llegar a Estados Unidos y darme un humo con los vasos rojos. ¿Eh? Atención, Matute. Atención, Matute. Matute. 809. Nenoplo y compañía. Allá en 809. Yo quiero llegar allá y hay un humo con los vasos rojos. Porque yo le he buscado esos vasos aquí. Y no hay. Ni pintado. Claro. Siempre tienen unos muebles que duermen la gente. Sí, unos muebles en la discoteca. Sí, unos muebles. No, no, hasta en su casa, los negros. Los negros, ¿sabes? Yo soy con los negros. Que yo voy a ir a ver. Sí. Para allá. Para donde los negros. ¿Qué es lo que se te va? Nada, éxito. Creo que... Y la 45, medio galón de cerveza. Yo creo que no hay que poner en duda ya. Que el alfa es el máximo líder del movimiento. Pero mira cómo que está, mira cómo que está. ¿Ves? Mira. Y más... Mira cómo la vida... Rechazó grabar con Tecachi y graba con Taiga. ¿Eh? ¿Eh? ¿Me dirán esto? La vida es así. Tú que estabas apoyando de apoyador que grabara con Tecachi. Sí, sí, sí. Él puede grabar. Él puede grabar con Tecachi. Y ahora que rechazó con... Mira, la vida... A veces no todo en la vida se coge. El alfa vino rechazó con Tecachi y mira cómo la cosa de la vida graba con Taiga. ¿Eh? Grande liga. Ese moreno se ve que... Grande liga. Que pesa el dinero, que no lo cuenta. Que lo pesa. Que lo pesa. Ese... Está bien, Taiga. ¿Ustedes sabían que Taiga era novio de... De una de las gémales de la Kardashian? Sí, era uno de los novios. Ya tú sabes dónde que van. Lo malo que le pegan cuerno a él. Con... Con Travi Scott. Eso no se usa para allá de cuerno. ¿Y qué es, pues? Los cuernos duelen aquí en Dominicana. Son cuernos americanos. Son un corillo. Ya, ya. Él ni se acuerda. Que no. Hasta la demandó a ella. Pues si acaso la hija era de ahí. Ah, pues la hija. ¿Eh? No, no salió de eso era de Travi. Los cuernos americanos no duelen. Para que entiendan. Travi Scott es el otro rapero. Novio de la tipa. De la que era de él. De la que él no se acuerda. De la que... A ella le gustan los raperos. No, es que a esas mujeres le gustan los raperos. A él le gusta. Unos tatuajes. Ah, no, pues él... Ah, ese Kanye. Él le posee un Kanye. Ese Keith Kardashian. Ah, Kanye. A ella le encantan los deportistas y los raperos. Ah, díganme por qué. Porque... El lujo. El lujo. El billete. Y en todos los lados lo mencionan. Esos raperos con cuartos. Aquí hay muchos así. Ah, ellos son famosos también. Sí. Los raperos lo buscan a ella. Sí. No, porque a ellos le gustan a ese tipo de mujeres. Y son mujeres a tus años. Ahora, el alfa lo que tiene que comprarse ahora para él es rematar. Son de los carros que brincan. ¿Cómo que los carros que brincan? Eso de Los Ángeles. Eso de Los Ángeles. Eso de Los Ángeles. No, no, no. No. Que haya un video. Eso es un flow de Los Ángeles. Que haga un video saludando a los foques. ¿Qué? Es un carro de esos. Es un carro de esos. Porque eso es un flow de Los Ángeles. Eso no es porque tenga coartos. Sí. No, no, no. Pero para que complete el currículo. Ahora, ahora, ahora. ¿Sabe qué le falta al alfa? Para mí. ¿Sabe qué le falta al alfa? ¿Qué le falta? Y creo que él debería... ¿Y qué es lo que le falta? Esa canción de... ¿Cómo que se llama? Singapur. A menos que no sea con este que sea el Remi. Yo no sé si es este que es el Remi de Singapur. Pero Singapur a mí me hubiera gustado que él la sacara con Daddy Yankee. Al alfa le falta todavía grabar directamente una canción con Daddy Yankee. Ella grabó con mucho grande. Pero con Yankee él grabó fue con J. Killer. Pero ellos dos. Alfa y Yankee. Creo que ya ese es lo último que le falta. No, no. Y que me grabe con Don Omar. Una canción. Ahora que Don Omar revivió. Tiene que tragarte. Yo lo dije. Tiene que tragarte Don Omar ahora. Tragao. Pero el que dijo en el grupo, Busca, que grabara el alfa, que grabara un dembow. Fui yo que dije, Don Omar debería grabar un dembow con el alfa. Que lo meta para allá. Un chismas para allá de Danza Kuduro. ¿Eh? Don Omar salgo. Don Omar le ganó un seguro de vida al nene con esa canción. No. No, no. Lo catapultó. Neto. Neto, no. Lo catapultó. La que estaba antes fue la Baby con Farruko y Nicky Yan. Tiene que ha sido. Eh, ¿qué pasa? Ah, sí, sí. Ah, ¿qué pasa? Que tiene más view que el video de Cacu tuyo. Sí, óyeme, óyeme. ¿De quién? ¿Tú sabes? Por eso que Miguel los esquillas, porque él no lo quiere soltar en ningún tema. Yo no estoy tirando mal. Dios mío. Él dijo cuál fue el video con más visitas y estaba esa canción. Óyeme. Baby. El video, eh, la canción con Don Omar. Muy buen video. De, de, eh, un video increíble. O sea, para el nene, el, ah, mira, está, para mí, primero está el alfa y después el nene, porque el nene es más sólido. ¿Sabe quién viene más, sabe quién viene más fuerte que el nene? ¿Quién? Kiko. ¿Kiko quién? Kiko el Cresce. Ahí se pone a estar lejos, Kiko. ¿Usted? Dico de oro, Dico de oro en España. ¿Lo que? ¿Kiko el Cresce? ¡Uy! Señores, miren, miren. Están equivocados. Están equivocados con Kiko. Usted tiene que ver el Spotify de Kiko y tiene que ver los views de Kiko. Está bien manejado. Kiko está bien. Bien, eh, bien, bien, eh. Bien, bien. Porque Kiko... Kiko, oye, lo está manejando. Porque Kiko firmó con dos compañías de Estados Unidos. Con White Lion, que es la compañía de Cocuyuela, de Residente, White Lion. Y las distribuciones las tiene con Rimas. La compañía de Bad Bunny. Y de Tempo. ¿Y dónde está Tempo? Ya tú sabes, miren. ¿Kiko está? Mira. ¿Quién diría, eh? Está bien. Mira, Kiko, Kiko hay que mudarlo para allá, papá. Y el tipo, y a mí me encantan los videos que hace Kiko. Oye, me. O sea, a veces colorizan los colores. Oye, me. Muy bueno, Kiko. A Kiko hay que mudarlo para New York, para allá, Estados Unidos, un tiempecito para allá, que lo manejen bien, para allá, con esos gringos, que haga su loquera. Vamos a ponerlo así, en el sentido de proyección de grandeza. Está el alfa. Segundo, el nene. El nene. Un negociante, el nene. Tercero, yo pongo a Kiko. ¿Por cómo va Kiko? Porque esa canción de mi popi, tiene más billones que el diage. El nene, el popi. Busca en el popi. ¿Cómo que dice? Le voy a decir cuánto tiene la de Kiko, en Spotify. ¿Cuánto tiene la de Kiko en Spotify? Le voy a decir ahora, que tengo el internet aquí, tengo mi celular aquí. Entonces, pues, seguimos, mientras me va cargando. Kiko. Luego de Kiko, Chimbala. Ah, Chimbala y pequeñito, sí. Chimbala. Oye, ¿cómo va a ser? Mosa. Mosa es cinco. Cinco. Ya lo estaba dejando. No, no, no. Pero es que Chimbala tiene muchos colores. Mosa va bien, pero Chimbala, es que dásela. A nivel internacional. Cinco, Mosa. Y que recuerda que grabó el remis con Farruko. Esa le dio también mucho empujo. Hay un chamaquito que yo creo que él tiene que buscar un manejo mejor para que él sea más internacional. ¿Sabes quién es internacional? Super Kenny. Es bueno para España. En Europa. En Europa. Está bien. Igual que el otro. Y a Tommy otro, güey. A Tommy. Increíble. En el suelo europeo. Sí, pero ¿sabes quién está bien? Y lo dijo el Alfa una vez, pero él no tiene el manejo. Pero en Puerto Rico lo respetan mucho. Químico. Oigan eso. Químico. No, no. Cada vez que yo hago... He hablado... No, Génesis, porque tú dañas la cosa. ¿Por qué? Iba bien. Iba bien. ¿Por qué tú dices que...? ¿Qué no? No, 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 no. Musicolo no tiene respeto internacional todavía. Aquí tampoco. No, no. Miren, miren, miren. Químico. Químico le falta un manejo. O sea, una gente que le... Que él se deja llevar. No, 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 no. No es que se deja llevar, porque Químico se puede dejar llevar. Lo que pasa es que el Alfa tiene a... El de los violines de Danuel. A Fabrián. Nene tiene a Ale Gárgola. Ya tú sabes. Kiko tiene a White Lion. Mozart tiene a Rock Nation. Y Chimbala, te aseguro, tiene sus redes de celularitos públicos. Pero Kiko no tiene a nadie. ¿Me entiendes? Kiko no tiene a nadie. Entonces, yo he hablado con gente de Puerto Rico, por ejemplo, con Mikey, con Goyote, y todos mencionan a Kiko, a Químico. Lo mencionan, porque el tipo gusta. Lo que le falta a él, y el mismo Alfa lo dijo en una entrevista, Kiko dijo, que Alfa dijo que el rapero, que uno de los que más le dan respecto es a Químico. Lo que pasa es que Químico no tiene, ¿tú sabes? Una plata o una gente, una conexión que te ayude. Porque a veces tú puedes gustar en un cierto tiempo, en un cierto público. Pero ahí tú no tienes la gente que te metan para allá. ¿Tú entiendes? Pero Químico, Químico está bien. La canción La Vuelta, que cuando hicieron con Breya May, eso ocurrió muchísimo. Y eso fue una canción, yo me acuerdo que la gente estaba Vuelta Loco. Pero Químico tiene un buen respeto en los boricuas, pero él no lo ha sabido, o sea, no lo ha sabido meter, o sea, no lo ha sido capitalizado. Son muy locais. O no tienen el manejo. Pero la verdad es que sí, la Alfa es el máximo líder, y ya después de esta colaboración. Químico está muy locais, igual que es mi amigo. Él mismo lo dijo. Para que sepa que no fui yo, fue él. Muy locais, muy locais. Pero nada, Alfa, todo el éxito, la gente sigue preguntando si tú eres el líder del movimiento o no. Eso yo tengo que preguntarlo ya. Pero yo creo que cada día más el Alfa lo sigue demostrando. Le fue muy bien en premio. Aunque no ganó, pero le fue muy bien. Lo dijo el fantasma. El fantasma lo dijo. Preparen por ahí, que ahí viene una bomba por ahí. Hoy, hoy una bomba sale. Nos vemos mañana. Todos los doblos.